¡Juntos lo podremos lograr! Somos Simón y Daniel Vázquez Soto y queremos invitarlos a la donación de fondos de la Corporación Festival de Cine e Infancia y Adolescencia Durante años hemos tenido la posibilidad de tener nuestra propia voz en el mundo audiovisual ¡Contamos con tu apoyo! ¡Suscríbete al canal!